Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están esta tarde? Vamos a tratar de quitarle el sarro a esta pecera. Ok, esta pecera de por sí ya tiene fuga y la he ocupado por un montón de cosas, pero pues ya se ve, ya tiene ese tiempo, tiene sus batallas. Entonces, bueno, vamos a ver si le podemos dar una vida nueva. Ya había visto en otros lugares que utilizan vinagre y no sé qué tanto. Yo lo he intentado, a mí personalmente tal vez no lo he hecho bien, pero no me ha dado como que resultados tan increíbles y no me gusta para nada el olor del vinagre. Entonces, yo he tenido buenos resultados utilizando una fibra. Voy a utilizar esta, que le llaman fibra de agua. Y la compré en la ferretería por alrededor de 10 pesos. Este es el comercial, es una fibra marca Fandeli, la pedí como fibra de agua. Y no sé qué modelo, no lo entiendo, dice A99360, me imagino que ese es el modelo. Y bueno, esta fibra, esta lija es muy, muy finita y la vamos a utilizar con agua para que no se raye el vidrio. Bien, aquí tenemos bastante agua. Chéquense esta cubeta, esta colección de Bioma, hojuelas básicas. Antes el alimento de 3 kilos lo mandaban en estas cubetas, eran muy fantásticas. Ahora ya no, ahora llegan cajas de cartón, así que estas ya no se consiguen. Todavía el logotipo anterior de las hojuelas, muy genial. ¿Cuándo Bioma era cool? Entonces, vamos a empezar. Estas lijas, para que funcionen bien, se tienen que utilizar con agua para que no se raye el vidrio. Entonces, vamos a vertir agua para que sea más fácil trabajar con ella. Y, pues, a ver qué tal nos va. Solo voy a recortar un pedazo de la fibra. Y la vamos a utilizar. Acuérdense, si llegan a hacer esto, no vayan a hacer mucha presión, porque si hace mucha presión, entonces sí que van a rayar su vidrio. Vamos a acercar un poco a la cámara. Entonces, yo lo que hago, la mojamos completamente. Simplemente mojamos el vidrio y van a empezar a frotar muy suavemente. Si lo hacen bien, no sé si se alcanza a ver en video, se empieza a hacer como una especie de lodo blanco, pues ese es el sarro que está saliendo. Mojamos y tallamos con mucha suavidad. Y así lo vamos a estar haciendo. No hagan mucha fuerza, acuérdense, ya vieron todo esto. No sé si se alcanza a ver en video. Vamos a poner un poco más la cámara a ver si alcanza a verse. No creo que se alcanza a ver en video, pero sí se hace como una especie de lodo blanco. Tal vez si lo hago por fuera, también se noté un poco. Por fuera realmente no tenía casi nada, nada más era así como el color que tenía. Y vamos a hacerla también en los marcos. El marco yo creo que sí se va a rayar, porque pues de cualquier forma es plástico. Pero de eso a que se vea así todo blanco, yo creo que va a ser un muy buen cambio. Alcancen a ver, bueno, se hace como una especie de lodito. Este lodo blanco es todo el sarro que estamos eliminando con la lija. Y pues al diluirse, disolverse con el agua, por eso se ve así como un lodo blanco. Así que es así como lo vamos a estar haciendo. Acuérdense, eso toma tiempo. Háganlo con calma. Háganlo suavemente para que no rayen de más el vidrio. Y recuerden que siempre deben utilizar mucha agua. No dejen que se seque, siempre hay que estar mojando el vidrio y mojando la lija para que no trabajen seco y no rayemos todavía más el vidrio. Así que voy a terminar de hacerlo y ya vemos al final si ha servido o si no ha servido. ¡Wow! Ni yo me la creo lo bien que se ve en video. Entonces, la verdad medio como que me desesperé y nada más le di como 17 a 10 minutos. Pero como pueden ver se quita muchísimo, la pecera cambió mucho. Ya está seca, obviamente dejé que se secara para que el resultado fuera como que más notorio. Entonces, funciona muy bien, aunque la verdad sí la regué. Porque tiene mucho tiempo que no hacía esto. Entonces, la verdad es que sí me desesperé. Me desesperé y empecé a aplicar mucha fuerza. Chéquense, aquí en el vidrio de atrás. A ver si se va a contraluz. En ese le hice bien quedito porque fue al inicio que lo estaba yo bien contento. Y no, se rayó. Quedó súper bien. Pero lo que es el vidrio de enfrente, ya me estaba yo desesperando. Aquí hace un calor terrible. Entonces, le empecé a dar como que con más fuerza. Y aunque no se nota mucho, de hecho el vidrio quedó muy bien. Pero si lo vemos a contraluz, van a ver que sí que lo rayé. A ver si alcanzan a ver. Casi no se nota, pero sí que lo he rayado. Entonces, bueno, con un poco más de paciencia. A lo mejor si le dedicas una media hora. Y lo haces así como que muy suave. Como lo hice primero con el vidrio de atrás. Que me quedó mucho más bonito. Pues, sí te puede quedar, si se dan cuenta, la pecera al menos en video. Creo que se ve mucho mejor. En persona, se ve muy bien. Todavía habría que darle más trabajo. Como que seguirle dando un poco aquí. Aquí, si se dan cuenta, toda esta zona. Pues, la verdad, ni le di. Porque nada más no es así como de rápido, como chingue su madre. Pero, sí que puede quedar bien. Si lo hacen con calma. Entonces, cuéntenos ustedes si han utilizado fibras así como estas. Yo creo que queda muy bien la pecera. Y pues, ya puede quedar. Nada más que pobrecita, pues tiene fuga. Habrá que resellar todo el silicón que tenía por dentro para que quede. Pero bueno, ahí tienen. Entonces, espero que les sirva un poquito. Y, nuevamente, la fibra que tenéis C fue esta. Fandeli A99360. Realmente, hay muchas otras. Pero esta me ha funcionado bastante bien. Nada más, acuérdense. No apliquen mucha fuerza. Porque si no, se va a rayar el vidrio. Como rayé yo el vidrio frontal. Aunque, pues, en realidad es muy poquito. Así que, nos vemos para el siguiente video.